Siento esa magia con esa persona que contra solo sentir un suspiro cerca me erizo Así como cuando uno va a Kiss Me y entrega todo Kiss Me, no te un temático Presenta El Mejor Orgasmo ¿Dónde están los que se quieren parar un pase a Kiss Me? Cortesía para la habitación Por cuatro horas Muy bien, cuatro horas Kiss Me, Kiss Me tengo un placer Necesito dos damas y un caballero Ya, 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 ya Kiss Me te lleva el placer Vaya Rico, rico, rico De diferencia de esa que no se conozcan y no van a bailar Ustedes, vamos a ¿Son amigos? Y vienen con dios de la mano y lo son amigos ¿Eso es su novio? ¿Y por qué no puede la mano? Dos Dos Uno 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 Tres 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 Dos Rápidamente Ella Quédate allá Pasa allá Pasa allá Pasa allá para allá Tú Tres Tres Venga usted pues Cañapa Venga para acá Venga para acá ¿Quieres ser excitado por tres damas? Venga pues Tres 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 ¿El tuyo? Paola Paola, no pa' allá, el no es Gracia, si usted está allá en Kiss Me con esa persona que la lleva al cielo y llega el momento, el momento climático ese momento excitante donde ha tocado el punto D usted con María Acá con el papel lleno de negritos ya saben dónde queda el punto D de la sombra Esperate, ¿qué pasó? Uno allá abajo haciendo un panillo y no se saca con respuestas de reinado ¿El no hizo reír y no puede? No, padre, yo estoy hablando del momento de la acción que estamos allá como un bimbo y llega el punto D yo, yo siento mujer yo siento mujer sería una bandida pero bueno, si yo fuera mujer y estuviera allá abajo yo haría algo así ah, bueno, ya no sé ¿De dónde eres? De Cúcuta De Cúcuta, Venezuela ¿Cómo sería la canción de su orgasmo? Oye� Ah, sí Ah, ee Ah, sí Ah, sí Ah, II Ah, sí Oh,itha Deja, dejen un número telefónico para cualquier compositor que ada algo por ahí Ericka, Ericka se ve que es toda educadita, toda genotiva, pero toda mujer tiene su demonio. Si usted estuviera en Kiss Me en el momento placentero y estuviera haciendo a ese muchacho allá abajo, circulitos, ¿cuál sería su reacción? ¡Guau! ¡El aplauso! ¡Guau! Paola se ve que era una niña de casa, que la mamá no la deja salir sino con los primos. Tiene cara de la que se vuela del colegio. Si usted tuviera en Kiss Me, digamos un ejemplo, que usted perdiera su virginia en Kiss Me, ¿cuál sería su reacción? Yo sé que usted ha visto película, ¿no? ¿Cuál sería? ¡Mételo papi, mételo papi! ¡Mételo 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 papi! Aplausos para Erika Aplausos para la Niña Santa Aplausos para la Niña Santa